Se los cumpla feliz, se los cumpla feliz, se los cumpla feliz Hola mi amor, se los cumpla feliz Tumpe año feliz, tumpe año feliz, cumple año ay brownie, cumple año feliz ¿A dónde te voy mami? Mi abuelo no lo dejé entrar y me lo traje para que me lleve a cagar ¿Qué hace? Vámonos, vámonos pa'l acá Ay hombre Muchos años, feliz, deseamos, para ti, en la dicha, te acompañe, que nos cumpla feliz Tumpe, tumpe Ay mami Ay mami Ay mami soy la más bella ¡Que los cumpla Feliz!